¡Hola a todos! ¿Cómo están? Oye, tenemos un nuevo video conociendo las farmacias acá en Canadá así que acompáñenos que es totalmente otra cosa la farmacia aquí así que vamos a ver oye, mucho maquillaje mucho maquillaje me encanta el maquillaje me saqué fui la más, ¿cachaste cómo respondí? súper ahí oye, acá en las farmacias no solo venden remedios ojo con eso tienen de todo los medicamentos con receta médica se piden ahí al fondo y si no hay, te los preparan ¡Uy! 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 ¡U! 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 Entonces por marca y por orden alfabeto de esto. El que le gusta la proteína. Está buena, ¿eh? 21 gramos de proteína. ¿Y qué son? ¿Es polvo? ¿Es el que tomaba yo? ¿Cuándo era musculoso? Se la grilleron. Ya, pero ahí son los reuniones con recetas. Así que ustedes van ahí y los pierden. ¡Vamos! 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 Incluso tenados los pasillos. Esta parte donde para bebés. Como tener los colares. Ya, dolor de guatita. ¡Uy! Esa niña tan hermosa. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Seguimos por todas las yayas cuando me ven alguna herida. Así que es difícil encontrar. Eso es lo bueno que... Por eso es así. Los pasillos están como súper organizados. Y no son para nada difícil encontrar los remedios. Lo que es difícil es cachar bien cuál es el que te sirve. y todo esto es champú y cosméticos para para las mujeres y es baratito es súper barato según lo que dice la cama eso escuchado y es medio famosillo esto estoy yo la cama no sé dónde yo así que pero no sé qué cosa es mía famosa o conocía pero casi todos los cosméticos son muy baratos a la cama siempre le piden porque son buenos y baratos 6 dólares eso lo he visto no sé no cacho no cacho pero teniente todo me voy a cortar el pelo, yo no voy a la peluquería y me compré una así pero me la compré en otro lugar hoy día les estamos mostrando aquí solamente la parte de farmacia, así que después otro día nos vamos a venir a dar una vuelta el canadian superstore es muy parecido al wall bar, es como igual y los precios son como súper parecidos también así que es como la competencia directa es para la alergia, es para la alergia, yo ando con alergia ahora oye Gato, si es que de repente porque los remedios son medio complicados algunos los nombres voy a pegarle un pantallazo en el celular, voy a buscarle un celular y le voy a ir un pantallazo en la imagen y le mostré a la persona ahí de la farmacia acá, le decís que si te puede ayudar y si te puede decir dónde está o a lo mejor lo tienen ahí adentro o te puede indicar algo algo similar ya y la gente es súper amable, súper buena onda así que sí o sí te van a ayudar porque oye hay cosas que son súper complicadas de pronunciar así que o de repente no la encontréis porque estaba medio escondida para que tengan ojo ahí ahí está todo lo de la... de la frilde oh perrito oye para los que preguntan a cuánto está el precio de la benzina siempre ahí está el precio es 1,91 centavos ah igual siempre compramos algo viste mira no lo habíamos visto antes y bueno eso igual lo habíamos visto pero es algodón de azúcar no, esto no lo habíamos visto algodón de azúcar sí po esto no, esto no, esto no así que ahí cacharon, la farmacia es súper grande tiene de todo pero a mí no me gustó pero ahora vamos a ver otra más para que estén atentos y ahora vamos todos con la boca medio azul porque estábamos comiendo algodón de azúcar pero llegamos a GOLMAR el tío GOLMAR este es nuestro paseo favorito lo que más nos gusta es salir ya que aquí no tenemos ningún familiar que ir a ver venimos a ver a GOLMAR al tío GOLMAR unas dos veces a semana al menos llegamos a la parte de la farmacia del GOLMAR llegamos a la parte de la farmacia del GOLMAR hoy a mí me gusta esta parte de la farmacia del GOLMAR porque es a prueba de está todo, vitaminas vitaminas para niños tema de entrenamiento, entreno, proteínas para peso peso qué más la alergia para el resfrío para los valores laxantes entonces para mí se me hace súper fácil en el GOLMAR y comprar esto es súper bueno cuando de repente se fueron de vacaciones a algún lado donde hay mucho aire acondicionado mucho cambio de temperatura ya saben ya este es bueno te quita el tiro el resfrío no sé qué tiene no tiene paracetamol me parece que tiene también ibuprofeno y alguna cosita más porque no sé a mí se me quita el tiro todo de dolores son ibuprofeno casi todos no sé automediquen pero igual uno tiene que descacharte ya vinagre de manzana oye este es el que me dice que arredo no? whatsapp y un pez y un pez más proteínas y cosas mira no sé si quien más sea más grande mira justo venimos a estar en un GOLMAR que no es tan grande hola mira me encontré ¿como era que hay para la alergia? si caché si yo necesito comprarme porque ando con alergia ayúdame mira este es un science ¿y Juli? es verdad ¿llevamos este? ya tengo mirada al tiro yo porque la tenía de dar y entonces remedio para los babies me voy a encontrar y aquí también justo ahí está la farmacia donde tu eh donde mi la receta pum les mostré la receta y ahí te pasan tu remedio y lo que les dije si que tienen dudas de algo de algún remedio o quieren igual hacer la consulta porque también uno puede hacer consultas donde tu puedes decir te duele tal cosa y ellos te pueden ayudar que es lo ideal que tu puedes tomar así que está bien está bueno aquí son full vitaminas así que vitaminas para que hayan encontrar más que la creta proteínas para los que les gusta entrenar mira también aquí hay proteínas de distintos sabores que riquísimo oye está más barato no caché ni cuánto pesaban los de el superstore pero me parece que está más barato acá vitaminas oye y como nosotros llegamos en pleno invierno lo que hicimos nos bombardeamos con vitaminas nos dijeron que tomaramos así que compramos y llegamos y tomamos el tiro de vitaminas nosotros tomamos esa con la cami y los niños toman una de los picapiedras creo que es una de las mejores supuestamente que es re buena son todas buenas en verdad así que que sea completa nomás pues eso tienen que revisar un montón de pasillos donde ustedes pueden venir a comprar se ve más chico que el canal de store el área de farmacia pero yo la encuentro más clara para comprar no está tan enredado hacer la compra y también hay parte para la belleza hola 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 ya ya y lo único alcohol que van a encontrar en el supermercado es este alcohol el alcohol para tomarnos ahí 70% de alcohol 3.87 este es el river novedad esa es la cami 11 dólares 11 dólares este al lado es muy parecido a una tingüedad 8.96 es tentador si que haya farmacia en el supermercado pues mire si no no ya vamos de todo para comer hasta peluches juguetes ya los niños no eso es lo malo pero lo bueno es mirá el lado positivo que pueden encontrar cosas de farmacia es que es más fácil el acceso es más rápido hay de todo de todo el tipo de cosas que tú podés necesitar si tenés dudas podés preguntar te las van a dar igual así que ese es el lado super positivo si o no? y precios también que son más accesibles para nosotros creemos que el mejor precio lo tenía Walmart o no? si en la farmacia tenía buenos precios pero era más carito si Walmart mucho mucho más barato si así que eso le recomendamos venir a Walmart si le duele la guatita la cabeza está medio respirado lo más recomendable es que se pegan un botiquín desde sus países ya repite eso que la guatita lo más recomendable es que ustedes antes de venir se preparen un botiquín para los primeros meses eso oye eso es súper recomendable porque nunca va a haber como el remedio que tú vas a encontrar en tu país ¿cachai? porque es difícil al principio te vas a encontrar con remedios que son mejores pero son raros oye siempre se nos olvida vayan a seguirnos en nuestras redes sociales instagram tiktok estamos siempre haciendo live y todo para que ahí vamos a aclarar sus dudas activen las notificaciones y dejen en los comentarios que quieren ver de este maravilloso país eso ponganlo en los comentarios denle like que no se le olvide darle like porque nos llega n mensajes muy bacanes de ustedes pero denle like que no se le olvide y vean el video completo porque está súper bueno y ahí va a salir muchas muchas dudas ya así que síganos nos vemos pronto en un nuevo video cuídense los queremos chao chao